Neville Goddard 25 de abril de 1969. El espíritu interior. Al leer la Biblia ten siempre en mente que las personas Abraham, Isaac, Jacob, Jesús, Pedro, Pablo, o cualquier nombre que aparezca allí, son estados de conciencia. Los nombres sólo identifican los estados representados. Si ves a los personajes como personas, malinterpretas las escrituras, pues los nombres son simplemente personificaciones de estados eternos que te serán revelados a ti, hombre mortal, en una serie de revelaciones divinas. Satanás, por ejemplo, personifica el estado de completa incredulidad. En el estado de Satanás no puedes aceptar una cosa como real a menos que puedas tocarla o verla. Blake nos dice, Satanás cree que el pecado desagrada a Dios. Él debería saber que nada desagrada a Dios sino la incredulidad y el comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. El combate del bien y el mal es comer del árbol del conocimiento. El combate de la verdad y el error es comer del árbol de la vida. Estos no son sólo universales, sino particulares. Cada uno está personificado. Aquí él habla de Satanás como un estado eterno en el que cualquiera puede caer cuando un estado es negado porque no está en armonía con los sentidos externos. Pero cada místico digno de ese nombre sabe que un juicio verdadero no necesita conformarse a los hechos externos a los que se refiere. Si digo, no son hermosas, y tú no ves nada, puede que no estés de acuerdo. Eso es porque no estás viendo lo que yo veo. Puede que esté viendo una docena de rosas rojas en un jarrón de cristal que ha sido colocado en una mesa de esquina en mi sala de estar. Ahora, en la medida en que me auto persuada de que están ahí, su apariencia se convertirá en un hecho. Esto lo sé por experiencia, así que sé que un juicio verdadero no necesita conformarse a los hechos externos a los que se refiere. Satanás insiste en que debe ser así, pero la verdad, llamada Jesucristo, nos dice que no tiene por qué ser así. Esta noche tomaremos el espíritu de la verdad en un nivel más alto. Personificado como un hombre, Jesús se proclamó a sí mismo el espíritu de la verdad diciendo, salí del Padre y vine al mundo. De nuevo dejo el mundo y voy al Padre. Conociendo los antecedentes físicos del hombre que dijo estas palabras, esta declaración no tenía sentido para aquellos que conocían al hablante, y él no tenía nada que mostrar en el exterior para respaldar su afirmación. El Talmud de Jerusalén nos dice que si el Mesías está en el mundo no lo sabe hasta que Elías viene y lo unge. Entonces aparecerá repentinamente, pues la expectativa judía es la aparición repentina del Mesías. En el libro de Zacarías este Mesías es llamado, la piedra angular, o piedra superior. Él traerá la piedra superior en medio de gritos de, gracia. Gracia para él. Y en el libro de Juan, leemos, la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Aquí vemos que él es la piedra superior así como la piedra fundamental de la cual no hay otra. Ahora, una piedra fundamental es hueca, pues contiene el plan del edificio. Debe haber un plan, un propósito para un edificio, así que en la piedra fundamental hueca se colocan los documentos. Esta estructura es el templo del Dios viviente, del cual tú eres. Su plan de salvación está enterrado en tu cráneo y estás destinado a sacar a la luz este plan, ya que la gracia y la verdad te revelan ser el único y exclusivo Jesucristo. Una señora escribió esta semana, diciendo, Hace una semana, el lunes pasado, cuando cerré los ojos en el silencio, te agradecí por explicar una vez más la ley aunque ya sé todo sobre ella, cuando te escuché decir, pero realmente la conoces. Entonces me di cuenta de que la conocía con mi mente superficial, pero no la creía realmente en lo profundo de mi ser. De repente apareció una pirámide con la piedra superior faltante. Una esfera estaba sobre la pirámide, coronada por una corona delineada en una luz blanca centelleante. La esfera comenzó a girar, causando que todo se volviera tan brillante que cerré mis ojos espirituales para volver a este nivel de mi ser. Desde entonces he sentido que si mi ojo interior hubiera sido más fuerte habría visto a un ser emerger de esa luz. Ella tiene razón, lo habría hecho, pero aún no es el momento para que ella vea su verdadero yo. Tu maravilloso cráneo es la piedra fundamental ahuecada donde Cristo está enterrado. Dios y su poder creativo se convirtieron en ti en humanidad, para que tú puedas llegar a ser como él es, porque él es la conciencia de cada niño nacido de mujer, y en la plenitud del tiempo un ser emergerá de esa piedra para conocerse a sí mismo como la luz del mundo. En el capítulo 3 de la primera epístola de Juan, leemos, aún no se ha manifestado lo que seremos, pero sabemos que cuando él aparezca lo conoceremos porque seremos como él. Sí. Cuando el plan de salvación de Dios se desarrolle en ti, no sólo serás como él, serás uno con él. Para exteriorizar la verdad, o el error, se necesita un hombre para ser su agente, por lo tanto, la verdad es el hombre. La escritura personifica la verdad, pero el hombre, sin darse cuenta de esto, ve a un único hombrecito y no el plan de Dios. Habiendo desplegado su plan de salvación en un hombre, Dios usa a ese hombre como su agente para decir, yo soy el camino, la verdad y la luz. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocierais, conoceríais también a mi Padre, porque yo y el Padre somos uno. Yo, la palabra viviente, vine al mundo para experimentar las escrituras y no puedo volver a el vacío, sino que debo cumplir aquello que me propuse y prosperar en aquello para lo que fui enviado. El Antiguo Testamento es una prefiguración del plan de salvación de Dios. Escrito como la historia de Israel, es experimentado espiritualmente por un individuo cuyo origen físico es conocido, y el mundo ve a la persona, pero no el estado del que es consciente de ser. Esperan que el Mesías sea un ser externo a ellos mismos, que salga de la nada y lo sorprenda. Pero el Mesías está enterrado en esa piedra fundamental ahuecada que es el cráneo del hombre. Él viene repentinamente, porque cuando es su tiempo de despertar, todo lo dicho de Jesucristo en las escrituras se desarrolla en ti, en una experiencia en primera persona del singular, en tiempo presente. Entonces les cuentas a tus amigos sobre tus experiencias y ellos sonríen mientras sacuden sus cabezas, porque conocen a tus padres, tus debilidades y tus fracasos, y no pueden creer que hayas cumplido el Antiguo Testamento. Aunque leí la declaración en el Salmo 40, en el volumen del libro está todo escrito acerca de mí, no sabía que era verdad hasta que el Espíritu de la verdad despertó en mí. Ahora les digo a mis hermanos que estoy partiendo de este mundo y yendo a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios porque sé que todos somos uno. El único Dios en un estado diversificado aparece como muchos, pero se necesita a los muchos para formar al único Dios. Escucha, oh Israel, el Señor, nuestro Dios, el Señor es uno. Cuando lees las escrituras, recuerda siempre que cada palabra tiene un significado. La palabra, Zacarías, significa, Jehová recuerda. En el estado de Zacarías recuerdas tu promesa a Israel, porque la palabra Israel, significa, gobernar como Dios. Recordando, no gobiernas como un pequeño tirano semejante a un Dios del mundo, sino como Dios mismo. Debes olvidar el concepto de Jesucristo como un hombrecito externo a ti mismo, porque es Cristo en ti quien es tu esperanza de gloria. Todas las cosas son hechas por él, ya sean buenas o malas, hermosas o desagradables. Un artista no tiene que crear sólo lo bello, sino que puede crear cualquier cosa, y así es con Dios. Puedes encontrarlo probando tu maravillosa imaginación humana. He buscado y encontrado a Jesucristo como mi propia maravillosa imaginación humana. Ahora sé que todo en mi mundo fue primero imaginado por mí. Puede que no siempre recuerde el acto imaginario relativo a las cosas desagradables que he experimentado, pero he imaginado y observado su cumplimiento en mi mundo. Sé que aunque no pueda recordar el acto imaginario, debo haberlo cometido, porque no puedo cosechar lo que no he sembrado. En el capítulo 2 del libro de Jeremías, el Señor dijo, te planté como semilla pura, oh Israel. ¿Cómo te volviste degenerada, te diré cómo? Yendo tras dioses extranjeros, adorando a los dioses de la astrología, la numerología, la riqueza, o las llamadas personas importantes. Creyendo en cosas externas y viendo otras causas para los fenómenos de tu vida y no la única causa, que es Dios, tu propia maravillosa imaginación humana, cuyo nombre es Yo Soy. Un día despertarás para descubrir que eres el único y exclusivo Dios. Pero no vas a robar a nadie, porque se necesita a todos tus hermanos, juntos, para formar la única pirámide, y cuando esto se logre, la piedra superior será colocada en su lugar. Ahora una señora escribió, diciendo, este sueño me perturba mucho. En el sueño entré en una exquisita joyería, y, tomé muchos artículos, entre los cuales había una hermosa gema verde. Luego me fui sin pagar por los artículos que tomé. En este nivel nunca haría tal cosa y no puedo entender por qué lo haría allí. Querida mía, deberías estar emocionada porque lo hiciste. En este nivel estás comiendo del árbol del conocimiento del bien y del mal, pero estás más allá de este árbol, porque ahora estás comiendo del árbol de la vida cumpliendo el Salmo 50. Si tuviera hambre, no te lo diría, porque el mundo es mío y todo lo que hay en él. Si todo es tuyo, ¿de quién necesitas permiso para tomarlo? Como testigo ocular incurrente, no funcionas aquí salvo cuando abres tus ojos mortales. En este mundo de bien y mal nunca irías a Tiffany si saldrías sin pagar por tus compras, pero como el espíritu de la verdad, estás festejando con el árbol de la verdad y el error en el mundo que es tuyo. En ese mundo no hay necesidad de pedir permiso a nadie para tomar cualquier cosa que desees. El verdadero hambre del hombre no es sólo de pan, sino de que la palabra de Dios se cumpla en él, como le dijeron a Amos, enviaré un hambre sobre ti. No será hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. Su hambre estaba representada por la piedra verde, siendo el verde lo que está creciendo, como el árbol de la vida. Querida mía, eres bendecida por tener tal sueño. Nadie estaría de acuerdo con otro en cuanto a que está bien y que está mal, porque todos tenemos diferentes valores. Lo que está bien para uno está mal para otro. Bajamos al mundo de la muerte porque comimos del árbol del conocimiento del bien y del mal, y se nos dice que lo único que desagrada a Dios es comer de ese árbol, y la incredulidad. Si piensas que otro es la causa de tu infortunio, estás pecando y errando tu marca en la vida. Sólo hay una causa para todos los fenómenos de tu vida, y esa es Dios, cuyo nombre eterno es Yo Soy. Cuando realmente creas esto, no negarás la cosecha que estás recogiendo. Puede ser desagradable, pero sabrás que no podría suceder a menos que la hayas sembrado, así que acepta tu cosecha y luego planta algo hermoso en su lugar. Nunca niegues esa única causa, que es tu propia maravillosa imaginación humana. Las escrituras no enseñan otro Dios, pero las iglesias organizadas han creado pequeños iconos para que la gente venga y se arrodille ante ellos en violación del segundo mandamiento, no te harás imagen tallada. La mitad de mi familia es católica y tienen estas estatuas monstruosas por todas sus casas. Nos criamos protestantes, pero varios de mis hermanos se casaron con católicas y criaron a sus hijos en esa creencia. No discuto con ellos porque en lo que a ellos respecta, soy un producto de Satanás. Si solo fuera con ellos los domingos por la mañana e hiciera todas las pequeñas tonterías que hacen, sería maravilloso en lo que a ellos respecta, pero piensan que estoy blasfemando cuando les digo que el único Cristo estalló en mí como mi propio yo, porque conocen mi origen, mi padre y mi madre. No conocen el yo, que estaba oculto hasta que vino Elías. El cuerpo que lavas y cuidas por fuera es el Elías del Antiguo Testamento y el Juan el Bautista del Nuevo. Viniendo al mundo asumiendo un manto de cabello, el hombre ha hecho todo esfuerzo por alcanzar la salvación por medios físicos, como haciendo violencia contra su apetito. Durante siete años estuve en una dieta de inanición de solo vegetales y me volví más y más delgado y más y más débil. Era joven y viril. Deseaba todo lo que un hombre normal desearía, sin embargo me puse en una dieta de celibato y tuve pesadillas con mis represiones, preguntándome por qué me estaban sucediendo cuando estaba tratando de ser un hombre tan santo. Abe una vez me dijo que yo era tan bueno, que no servía para nada. Ese es Juan el Bautista, el hombre exterior, que debe ser restringido y decapitado antes de que Cristo pueda venir al mundo. Esto lo sé por experiencia, porque ciertamente no lo esperaba. Me fui a dormir de manera normal, sin saber que en las primeras horas de la mañana él estallaría en mí, pero lo hizo, porque desperté para encontrarme en una tumba que era mi cráneo. Luego, en 1,260 días, todo lo dicho de Jesucristo se desarrolló en mí en una experiencia en primera persona del singular, en tiempo presente, tal como se nos dice en el libro de Daniel y se confirma en el libro de Apocalipsis. Ahora yo, la verdad personificada, me paro solo y señalo el único camino hacia el Padre, mientras que Satanás, del error personificado, tiene la autoridad del mundo detrás de él. El mundo ha aceptado el error adorando sus malas interpretaciones de las Escrituras que se han convertido en las tradiciones de la Iglesia, sin embargo he despertado y sé exactamente lo que me ha sucedido. He estado en televisión y radio alrededor del reloj con ministros, sacerdotes y rabinos que me miran extrañamente cuando les cito su propio libro. Cuando cité las palabras pronunciadas por David en el Salmo 2 como, proclamaré el decreto del Señor. Él me dijo, tú eres mi hijo, hoy te he engendrado, dijeron, pero esa cita pertenece a Jesucristo. Esto es cierto. La declaración se puede encontrar en el capítulo 3 de Mateo, pero, ¿no llamó David, en el espíritu, a Jesús, mi Señor? Una noche en la ciudad de Nueva York le dije a un rabino, David me llamó padre. ¿No es eso el cumplimiento del Salmo 89? He encontrado a David. Él ha clamado a mí, tú eres mi padre, mi Dios, y la roca de mi salvación. Por lo tanto, ¿no soy yo aquel de quien se habla en el capítulo 20 de Lucas como Cristo? Con eso el rabino se puso las manos en los oídos para no escuchar tal blasfemia, sin embargo esta misma verdad se encuentra en toda la escritura. Lo llamaron blasfemo porque dijo, yo y el padre somos uno. Mi padre es aquel a quien ustedes llaman Dios, pero yo conozco a mi padre y ustedes no conocen a su Dios. Él nunca negó a sus hermanos, pero sabía que estaban profundamente dormidos y que un día despertarían para descubrir que Dios es el soñador en todos. En el momento presente él está soñando que es tú, y cuando despierte, tú serás Dios. Él realmente se convirtió en lo que tú eres, para que tú puedas convertirte en lo que él es. Ahora, para probar que la ley funciona, debes probarla. Ten una meta. Tu meta puede ser paz mental, salud o matrimonio. Tú la nombras. Sabiendo que tu propia maravillosa imaginación humana es la única y exclusiva causa de tu vida, concibe una escena que, si fuera cierta, implicaría el cumplimiento de tu meta. No te permitas observar la acción, sino ponte en el centro de la escena y permite que tus amigos te feliciten por tu buena fortuna. Acepta sus felicitaciones sin vergüenza. Entra en el espíritu de la escena y permanece allí hasta que se sienta real, luego déjala caer con confianza en que el acto imaginario fue realizado por Dios. ¿Cómo sé esto? Porque el nombre de Dios por los siglos de los siglos es yo soy. Si en el momento de tu imaginación te hubiera preguntado qué estabas haciendo, habrías dicho, estoy imaginando. En ese momento invocaste tu deseo con su nombre. Cada vez que imaginas, Dios está actuando y todas las cosas son posibles para él. Todo lo que necesitas hacer ahora es esperar pacientemente, confiado en que tu deseo se exteriorizará, y cuando lo haga habrás encontrado la causa de la creación. Entonces cuéntales a tus hermanos dormidos, que esperan pacientemente a que su mundo cambie mientras activan su continuidad. Nada sucede en el exterior. Todo tiene que ser iniciado en el interior primero. Lee el periódico de la mañana, enciende la televisión o la radio, y reacciona a lo que oyes y ves, y esa reacción es un acto imaginario que causará experiencias desagradables en tu mundo. Mientras cosechas tu cosecha, puede que no relaciones tu experiencia actual con lo que hiciste, pero tuviste que haberlo hecho o no podrías ser consciente de ello ahora, porque todo es tu mismo empujado hacia afuera, porque tú y Dios son uno. Cuando leas las escrituras en el futuro, ten en cuenta que las personas mencionadas allí son personificaciones de estados. La palabra Moisés, por ejemplo, es el verbo egipcio antiguo que significa nacer. ¿Y qué es lo que va a nacer? La palabra viviente que cumplirá la palabra escrita. El Nuevo Testamento es el cumplimiento del Antiguo. No es al revés. No podría haber nuevo sin el Antiguo. El Antiguo Testamento cuenta la historia insinuando el plan de Dios, mientras que el Nuevo Testamento lo interpreta cumpliéndolo. El hombre ha malinterpretado la interpretación y adora estados llamados Moisés, Elías, Jesús, Pedro, Pablo y todos los demás, cuando tú, como individuo, interpretas los estados dentro de ti mismo para descubrir que tú eres la Escritura. Él me envió, su palabra, al mundo con las palabras, es hora de actuar. Habiendo mirado al rostro del amor infinito, nos abrazamos, nos fusionamos y nos convertimos en un solo ser proteico. Ahora Dios, como poder infinito, fui lanzado fuera de esa asamblea y regresé a esta pequeña prenda acostada en la cama. No sabía de qué se trataba todo, pero nunca he olvidado la experiencia. No podría negarla más de lo que podría negar el acto más simple de mis sentidos, sin embargo eso me sucedió en 1929. Treinta años después su palabra, ahora yo mismo, estalló y comencé a cumplir las Escrituras dentro de mí mismo. Ahora se lo cuento a aquellos que escucharán, sabiendo que nadie viene a mí si mi padre no lo llama. Él te atrae, uno por uno, para escuchar su palabra desplegada. De los que vienen, algunos creen y otros no creen, como se indica a través de tus visiones. Ahora me estoy yendo de este mundo, no a una sociedad restaurada como ésta, sino para regresar al cuerpo del Señor resucitado, sabiéndome uno con el único cuerpo, un espíritu, un Señor, un Dios y Padre de todos. Ahora entremos en el silencio.